Vamos a grabar. Tiene batería de sobra, está grande. Vale, ¿lo tienes? La limpia, voy a recogerla. Tu papeleta. La papeleta está la tengo. Ah, ¿te he dicho que limpia? Sí. Ah, la papeleta tengo ya. Parece que su madre ha dicho. Hostia. Al final os di las papeletas. ¡Lácido! Fome la hora y el lugar. La hora, las M, las 10. 17.50. Y el lugar, culo del mundo. No, no, no. Recibido o qué visual? Pues sí, subeme un pie. Escala. Esto no es para mí. A ver, ¿qué estás haciendo ahí? Corrido. La verdad que te he hecho, tío, eh? Tío de pie. A ver, papeletas de bomba. Sujera, que aunque ponga almohadillado... Aunque ponga almohadillado... No, no, que me resbaló así. Aunque ponga almohadillado dentro del... Sí. Hay que venir con tenis y calcetines. A la próxima. No, no, no. No, no. No te lo oí. Porque este tiene en el... Está menos dañado. No te lo oí, disculpa que no te lo oí. No te distraí. Como es el que tu cuadrado va más cerca... No... No... No te lo oí. No te lo oí. No te lo oí lo que más amé. No te lo oí lo que más amé. ¿Tienes saber si ponen las dos tendas iguales? Efectivamente. Unos dos. Unos dos. Unos dos. ¿Luego este que te agarra del pecho? Unos dos. Este es de seguridad. Oye, ¿y el normal dar tantas vueltas como he dicho antes? No da mucho vueltas sobre mi. Sí. O me pareció, ¿no? Sí. Sobre todo para atrás, no sé por qué. Es que no sé por qué. Yo me di cuenta de que ahora subí y me quedé casi como aquí. Vuelvo a caer, vuelvo a caer. Y ya fue cuando... Empecé a dar vueltas y no la parra. Eso lo he hecho una vez y me paso igual. Di vueltas, tío, pero... Yo me pareció que di como... Debo decir mil no, pero bueno. 130 me las pareció sin plan, ¿no? Bueno, vamos. Voy. ¿Me dejas el este arriba? Luis. ¿Me pones el este para ir cruzando la calle? Dale. Un poquito. Aquí está la sombrita, tío. Y aquí hay que no suben. Pero aquí hay que suben también por... Estás blanquito, chaval. La última vez, tío, me dio una insuración y todo aquí. Con ganas de vomitar, estos días. Cada poco estáis bebiendo algo normal, ¿eh? Pero no quieres que no resuelva. ¿Desde qué hora ya me venís? Pues yo hoy, de los días más tarde que venía, son las 10 y media. Lo que pasa es que ya sí que lleva horas. Pero los otros días hemos venido a las 7 a montar. Hoy no hemos montado nosotros. Sí. Bueno, algunas cosas. Hay días que analizábamos venir más tarde. No, que aumentaba. Está aún más pronto. A las 5. Se queda prácticamente todo. Se quedan las barras estas de abajo, alguna cuerda... Esa parte de abajo no es posible vosotros. Tenéis que hacer... Sí, porque estaba pensando yo... Estaban amarradas en suelo, pero no. Están estas y por debajo del puente hay más. De abajo, de abajo... Igual no hemos quedado... Y esa hay que colgar, si tiene que colgar para ponerlos o... Si tiene que colgar, puede poner algo... Ahí... ¿Las quitáis o las lleváis? Pues ahora han faltado dos. Antes no las quitábamos. Pues ahora han faltado dos. No recuerdo. Si se colga, como usaba. Como juegan las barras. Si se colga, como usaba. Como juegan las barras. Vale, es el solo. Es el solo. Venga, vamos a llamar, eh. Capelitas, identificaciones y demás. Venga, vamos con tu último salto. ¿Sabes cómo tienes que saltar aquí? Pues... Si te doy la verdad, ya no me acuerdo. Es como el puente. Saltito para atrás. Ah, saltito para atrás. Saltito para atrás. Saltito para atrás. De pie como un metro. Y... Lo más que puedo, las manos... No, un metro. Un metro. Un metro es un metro. Un salto largo, vamos. No, un metro. Sí. Un metro. Vale. Es decir, no me saltes así. No me saltes así. Tampoco me saltes. Exagerado. Vale, un metro. ¿Por qué? Porque con un metro te puedes mantener de pie. Si saltas muy largo para atrás, los pies se quedan atrás y vuelcas. Y no saltas de pie, que es la ventaja que tiene este salto, este puente, este lugar. ¿Por qué eso? Porque las personas que han hecho delante de ti el pack, el que más les ha gustado ha sido este. Bien. Dos personas. Óscar y Sara. Espera, esto que estoy... ¿Eh? Pues eso. Pasa mucho como el chaval este antes... Sí, perdona. Pasa mucho como el chaval este antes que ese chico, ¿eh? No. 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 Bueno, con las bromas, seguro. Cuando subió, tuve más adrenalina mejor que yo, que el compañero delante. Tres de la escalera... Eh, digo, joder... No será lo mejor para lo que... No sé. No sé. Me estoy liando ya con los nombres. Espera. ¿Qué te pasa? No. Ya. Te quitaste las zapatillas y las dejaste? Ah, ya. O sea, que cruzaste con los pies desnudos. Sí. Dejando por ahí tus bacterias. O llevándolas de otros. Escucha, la conexión... Sí. Es igual que antes. No. Vale. Antes lo has hecho por abajo. Sí. Ahora lo haces por abajo. ¿Tienes que ser? La postura es diferente. Esto te estás colgando de acá. Entonces, por arriba, por aquí no lo puedes hacer. Tienes que hacerlo por acá. Siempre por abajo. En este caso, por abajo es esta. Y si no pudieras hacerlo aquí, me lo haces aquí. En estas dos cuerdas. En estas dos cuerdas. Bueno, pero este principio va a estar así, ¿no? Sí. Si no lo diera juntado... Si no pudieras conectarlo ahí, conectas aquí. Te lo comento. Si no viera aquí, igual. No, no, no. Lo haces directamente. O lo haces acá. Y si no puedes acá, lo haces acá. Porque aquí hay cuerda doble. Antes no tenías cuerda doble en este punto. Sí. Así que lo conectas a cuerda doble. Pero bueno, mejor abajo, ¿no? Podrían. A ver, tú guardas al río de abajo, ¿no? Ah, no. Es el reflejo del cielo. ¿Qué haces? Fotovídeo. Bueno, limpio no está. Estás grabando vídeo y yo también voy a grabar vídeo. Pues era, salto para atrás. Saltito para atrás. Laura, ¿estás? ¿Estás? Vamos allá, ¿eh? Salto para atrás y luego con las manos nada, libres. Lo que tienes que hacer es así, pies separados. Sí. Escucha. Te está tirando la goma para abajo. Así que si te inclinas, cuanto más te inclinas, más te tirará. Mantente erguido. Sí. Bloquea la espalda en, digamos, en recto. Y lo que tienes que hacer es pies separados. Las manos las tienes así. 3, 2, 1. Yo sé. Pum. Caes. Vas a caer mogollón de metros. Vas a rebotar mogollón de metros. Te vas a quedar ahí de pie, ya verás. Es muy diferente a las otras sensaciones que has tenido ahí. Venga, vete subiendo hasta la plataforma negra. En la plataforma negra te giras como antes. Así, en este sentido, Luis te ayuda. Sí. Te guía una mano y yo... No, tranquilo. Es que he hecho el puerto y se me ha olvidado bloquear la escalera. Subes primero el pie izquierdo. Ya te bloqueo yo la escalera, tranquilo. El pie derecho a la derecha de la goma. El pie derecho a la derecha de la goma. Perdón. Pie derecho a la derecha de la goma y separados. Pies separados. Pies separados. Más. Ábrete de pies, por favor. Ábrete. Es que no me doy agarrador, no me dan el juego de los brazos. ¿Me voy a quedar colgando como antes o no? Te vas a quedar cabeza arriba. Pues no me refiero. Colgando para atrás, sujetándome de los brazos como antes. No, no, no. A ver, tienes que saltar vertical. Entonces las manos las dejo al revés o las dejo así también. Más abajo. Las manos, colócalas más abajo, a la altura de las caderas. Ajá, vale. Yo creo que ahí te soltarás mejor, ¿vale? Vale, vale, vale. La historia es... Tú ahora saltas para atrás como has hecho un puenting, ¿vale? Pero los pies separados, mantén los pies separados, ¿vale? Si juntas los pies y... Y al saltar lo tengo todo... Entonces saltas para atrás vertical, ¿vale? Y todo separado. Y te vas a dar cuenta de los metros que bajas, los que rebotas y todo. Vale. Estamos grabando. Ahora estamos grabando. Mira para acá, intenta sonreír o haz una mueca, te tomo una foto... Te he tomado una foto. Perfecto. Atentos ahí a donde aparece y a lo que rebota. ¿Cómo lo ves? Lo vas a hacer, ¿no? Espero que sí. ¡Vamos a dar! ¡Tres, dos, un, chosé! ¡Tres, dos, un, chosé! ¡Qué guay! ¡Tres, dos, un, chosé! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hala! 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 Este también vates arriba, tío. ¡José! ¡Gustauche! ¡Vale! 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 ¿Para qué lado? Si quieres, hasta que suba arriba y le diera de sus impresiones. Está limpia, José, vale. ¿Has hecho la señal? ¿Has hecho la señal? ¿Estás haciendo la señal? ¿La has hecho la conexión o qué? Sí, pero está enrollado. Pero está enrollado. José, escucha. Cuando la goma te caiga sobre el hombro, te lo pones en la cadera derecha, ¿vale? Te lo apartas del hombro y te lo pones en la cadera derecha. Ahora, va muy bien. Estás girando ya. La goma se te va a caer hacia un hombro. Te lo quitas del hombro y te lo pones en la cadera derecha. Eso es. Vale, va perfecto. Quedan siete metros tuyos. Dos, seis, cinco. Echa la cabeza lo más atrás que puedas para que grabe el puente. Bien. Vale, despacito. Lo tienes que estar controlando. Quita la mano de la cuerda, quita la mano de la cuerda, que si no te la puede... Vale, para ahí, para ahí. Tiramos un poquito, Luis. Vale. ¿Te ha parecido más intenso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dime, dile a la cámara. Muy guay, muy guay. Si los hago cuatro de estos. El mejor de todos. Sí, 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 sí. Ha hecho puenting, puenting, gominipenduling. Todos. Rescatarme. En diferentes posturas. Autorescatarse también, que se ha complicado un poquito una conexión. Quieto. Atrás siete metros, Marta. Digo, Laura, atrás siete metros. Bien. Punta el pie derecho acá. El izquierdo por encima de la barandilla. Según pasa, sigue. No le vaya tanto con tu cámara del cuerno. A todo Dios. Unicornio. O sea que ha merecido la pena. Sí, 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 sí. ¿Sabes cuál es Gundeando, no? El otro puente que estaba haciendo. Sí. Ahí hay que poner una plataforma, que le dé anchura, y poder hacer un péndulín de pie, pero de... 40 metros. Hay que ir a tomar allá un café a los otros. Si hubiera el puente, venía todos los días. Sí. Claro. No he parado. 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 Muy bien hecho. ¿A quién se lo recomiendas esto? A todo el mundo. A todo el mundo. ¿Tú crees que tu madre lo haría? ¿Qué? ¿Tú crees que tu madre lo haría? ¿Qué? Yo se lo recomiendo. Hacerlo a cero. Nos toca cambiar de goma, hay que ponerla de cien, ¿vale? Espera. ¿La cierro? No la tires, no la tires, que voy con ella. Sí, quiero la tapa, hará una musiquita y te la cojo. Chavalín, cortamos esto, cortamos la emisión.